Estuvimos en Posadas, Misiones, en tres eventos distintos. El martes fue el evento que se hace todos los años, es una conferencia internacional de software libre. Mercedes fue el único municipio que participó de esta conferencia, junto a expertos de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de otros países. Contando obviamente la experiencia y cómo es migrar de lo que llamamos un software privativo, un software libre en un municipio. Nosotros estamos en plena migración, la Secretaría de Gobierno ya migró toda y después vamos a avanzar en las demás secretarías. Y tiene que ver con soberanía tecnológica, con un montón de cuestiones relacionadas al software libre o al conocimiento abierto, como yo decía. Miercoles y jueves fueron reuniones en la Gobernación de Misiones, en el Ministerio de Ecología. Lo que ellos nos pidieron y se va a hacer es un acuerdo entre la Municipalidad y la Gobernación de Misiones, para llevar todo el programa de censurización a toda la provincia. Ellos tienen el mismo problema que tenemos nosotros con el río Luján, agravado, mucho más agravado. Son tres ríos que no solo desbordan, sino que crecen 20 metros y tapan las ciudades. Y no tienen un sistema de alarma temprana, bueno, ellos encontraron en nosotros un sistema fiable que puede elevarse o expandirse a toda la provincia de Misiones, así que se va a hacer un convenio. Y el viernes fue la conferencia en la Universidad de Misiones, exponiendo el caso, obviamente, de Mercedes Digital, a candidatos intendentes, a funcionarios, chicos de la universidad, con mucha concurrencia. Una charla de dos horas que fue, la verdad, que muy linda y, bueno, muy bien vista fue, ¿no?, en Misiones. ¿Esto marca lo que se ha hecho en los últimos tiempos en Mercedes? ¿Digo, valoriza ese trabajo? Sí, por supuesto. Estos seis años que se cumplen justamente ahora, en donde el intendente tomó esta decisión de crear una subsecretaría y de convocarnos a que nos hagamos cargo de un programa de modernización en el Estado. La verdad que, bueno, todos saben que ha tenido reconocimientos no solo nacionales, sino internacionales. De hecho, ahora del 3 al 8 de noviembre me voy a Chile, justamente a disertar nuevamente con lo que se hizo en Mercedes. Obviamente el país vecino paga los viáticos y el hotel, o sea, nosotros no ponemos plata. Pero sí, marca lo que se ha hecho, ¿no? No es casualidad que en un mes hayamos salido en el Día de la Nación, en Clarín, en Ámbito Financiero, en Radio La Red, en la Metro. Así que, bueno, nos llena de orgullo. Reconocemos en Selva a un intendente que ha tomado una decisión política que no todos los municipios la toman, por eso siempre es un puñado de municipios que se destacan. ¿Hay nuevos desafíos para el inmediato? Siempre, siempre. Nosotros tenemos muchos proyectos y programas que no hemos podido, por tiempo, por cantidad de gente, a veces por problemas de importación, no hemos podido llevar adelante, pero que deseamos que podamos seguir llevándolos adelante con Marcelo de Nápoles en los próximos años, ¿no?